a una última cosa maximiliano tú dirás estuvo a verme la esposa de argimiro briseño un hombre que ha sido cliente del banco sé muy bien quién es y estaba muy angustiada porque su esposo está detenido en el castillo ella teme por su vida tú sabes es gente humilde atentó contra la vida de macabeo carratú a caray y se sabe por qué hizo eso no y son los interrogados pero no lo han hecho hablar se me ocurre maximiliano no se estaba pensando que tal vez con otros métodos se pueda lograr que hable qué quiere decir que tal vez si tú me permite que yo hable con él yo pueda ablandar lo hablándole de su familia esa gente muy familiar me debe dinero yo puedo ofrecerle seguridad para su familia hasta un conspirador se preocupa por su familia no lo creo si mi sombra no lo ha dicho hablar a veces la persuasión tiene mejores resultados que la fuerza te lo dice un banquero también voy a complacerte mañana mismo me encargo de que te entreguen el salvoconducto va a ser la primera vez que un banquero entra en catillo para ver un cliente que te ... y y y y y y y y Gracias.